El Paquete Enjambre Sacarnos un enjambre en un paquetito de ayuda, que bueno, no es fácil, es pura suerte, tampoco yo ahí tengo que intervenir mucho, sino que sí que tengo que intervenir para sacarlos, evidentemente, en los paquetes, pero luego ya es, pues bueno, pues pura suerte, ¿no? Que nos dé un enjambre, como sabéis, voy con ingenio... Joder, es que joder, me ha tocado un equipo... Ahí va eso, chaval, pa' ti. Venga, venga, vamos, vamos. Voy por fuera, o sea, por aquí dentro, porque este... Míralo, míralo, si sabía que iba a estar esperando el cabrón. ¿Y ese? ¡Hostia! ¡Apa, chavales! ¡Apa, chavales! Venga, 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 ya tenemos el UAV, ya tenemos el UAV... Eh, eh, vale, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya tenemos aquí un paquetito, chavales. Bueno, ahora es para ti. En todo el jacuzzi hay un escondido. En todo el jacuzzi. Vale, para ti, te lo dejo a ti. Yo me quedo aquí. Ay, no tengo C4. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Jua! Me he dejado a este. Fallo mío, fallo mío. Venga, va, vamos a tirar el paquetillo, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte. Tiramos también esto, esto, tiramos todo. Venga, a ver si nos dejan sin mamoneos. Hostia, pero... Ah, eso me lo quedo, me lo quedo. Si me gusta lo que me da, pues me lo voy a quedar, ¿vale? Y si no, pues lo cambiamos. Venga, vamos a tirarlo. Vamos a ver si pillamos aquí algunos. Vale, vale, no está nada mal, no está nada mal. Bueno, pues venga, a ver si sacamos otra vez la rachita. Me cago en el puto camper, tío. Bah, tío, ya no nos da tiempo a nada. Bueno, no he podido colaborar en remontar la partida. Tampoco he ido mucho a eso. Más que nada a lo mío, a sacarme los paquetillos. Pero aún así, hoy he entrado el último y he quedado el primero de mi equipo, que era bastante mal. Tiene que decirlo. Bueno, pues chavales, espero os haya gustado el capítulo y, por supuesto, nos vemos en el siguiente. Chao. Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de paquete enjambre. Vamos a ver si conseguimos nuestro propósito, que, como sabéis todos, es sacarnos el enjambre en un paquete de ayuda. Así que vamos a por ellos. Bueno, de momento estoy jugando con esta clase, la PW, estos capítulos. Pero bueno, quizás alguno de estos me cambie, sobre todo en Nacktown, que igual me pongo un día a liarla también un poco con la escopeta, que me encanta. Pero bueno, hoy de momento vamos a seguir así con la PW. Venga, vamos a coger aquí puntos. Que algo que nos interesa es puntitos para sacarnos el paquetito cuanto antes. Venga. Vamos a ver si pillamos B. Vamos a ver si pillamos B. Este que está ahí. Ah, lleva chaleco. Venga, a mí. Vale, hemos pillado B. Hemos pillado puntos. Hemos pillado todo aquí. Esto está a punto de... Vale, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ah, ah. Bueno, venga, ya lo tenemos. Nada más empezar esto. Ah, cómo odio el cabrón este que se pone con la ligera, tío. Cómo odio los de la ligera, tío. Va, venga. Tiramos el paquetito. Tiramos el avioncito, UAV, tiramos todo lo que tengamos aquí encima. Eh, ese cabrón. Joder, quita... Ah, tío, iba a cambiarlo. Pero me ha dado miedo porque entre que lo cambio y no, esta gente me pilla el paquete que no será la primera vez que me pasa, ¿vale? Porque esto en realidad no me gusta nada, la máquina esta de mierda. No me gusta ir con estos chismes. Es un juego peor que sin ellos. Vamos, para mí ir con estos no, no, no va. Buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de paquete enjambre. Vamos a ver si lo vamos consiguiendo poco a poco. No es una tarea fácil, es pura suerte, pero vamos allá. Vamos a ver. Me ha extrañado porque esta partidilla... Estamos muy poquitos, muy poquitos, ¿vale? En cuanto es una partida que se pueden jugar hasta 16, si no me equivoco. Y estábamos... Siete, ocho... No sé, poquitos. Venga, va. Vamos a ver si pescamos a alguien con el C4. No. Es que es en extremo, tío, a mí. Vale, vale, vale. Venga, 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 que los pillo aquí, los pillo aquí a todos. Vamos, vamos. Vale. UAV a la espera de orden. UAV ya lo tenemos. Sanguinar y tal. Es que, joder, en... Va, tiramos el UAV, pero... No veo lo que me queda, el puto extremo. Vale, no tengo C4. ¡No! Va, venga, tío. Va, va, va. Que es que... Me estoy quedando a las puertas de sacarlo todo rato. Es que, joder, a mí el extremo no se me da muy bien, tío. Yo necesito saber dónde anda la people. Vamos. Venga. Venga, que os cojo aquí de nuevo. Joder, macho. Ese me ha matado a través de... De todo el puto mapa, coño. Si es que... Qué rabia, tío. Bueno, ya odio las ligeras. Pues ya en extremo ni te cuento, macho. Porque eso atraviesa todo, tío. No se puede jugar así, eh. Cuando se ponen dos o tres enemigos con eso... Bueno, venga, va, va. Olvidarse de todo. Vamos a intentar ir a lo nuestro. Va, chavales, va, va, va. Hay que sacar un paquete. Oh. Vale, vale, me lo he cargado. Es que a veces no disparo con confianza. Porque tampoco no me hace puta gracia matar a los de mi equipo. Bueno, en este caso mueres tú. No mueren ellos. O sea que... Venga, va. El otro... Ah, no lo pillo. Venga, tenemos cazador. Tenemos cazador. Va. Ah, tenemos todo ya. Tenemos paquetito. Venga. Vamos a tirarlo aquí. Vamos a ver que nos trae el paquetito este. De momento seguimos haciendo puntos. Con el UAV y tal. Tiene bien. Venga. Qué poño, no me sale. Ah, Hellstorm. Bueno. Cosas peores hay. Nos había dado esto un... Un cazador de esos. Pero lo he cambiado. Y bueno, pues el Hellstorm. Ahí arriba hay uno. Oh. Bueno, a ver si nos da... A ver si nos da tiempo a sacar otro. Un tiempo hay. ¿Este por qué se le ve los escudos así? ¿Qué no? Venga. Por aquí ya no están. Vamos para allá. Va. Vamos a ver si cogemos puntos aquí. Vale, vale. Perfecto. 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 Vale, 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 vale. Vale, el UAV de todo. Me va a dar puntos aquí. Me va a dar puntos aquí. Hostia. He matado a mi compañero. Vale, vale, vale. El cazador y el paquete me va a dar ya. Fijo. Vale, vale, vale. Eso es. Ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Venga. Lo vamos a seguir. Y a ver si podemos echar el paquetillo ese. Venga. Joder. Hostia, me los quitan todos. Ah, pero estoy conseguiendo puntitos. Puntitos de UAV. UAV. Se me traba la lengua. Eh, vienen, vienen, vienen. Vienen. Hostia, hostia. UAV. Cazador y paquete. Hostia, no sé si se me han montado ahí un paquete, ¿no? Oh, mierda. Hostia, tú, todos los que salían ahí. Joder. Y ahora a ver si puedo recuperar el paquete, ¿no? Vamos, vamos. T4 para ti. Ahí está. Ahí está mi paquete, vamos. Hostia, uno, otro, otro. Vale, vale. Oh, oh. Hinchada, hinchada. Ay, me cago en todo. Es que, hostia, mirad, nació en todos otra vez. Me cago en todo. Bueno, pues no lo he podido coger ese. Ese. Me lo acaban de pillar. Pero bueno, tampoco era un enjambre. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga. A ver si hay tiempo de sacar otro que ya no lo creo. Pero bueno. Qué putada. Bueno, no lo he podido coger. Vamos. Ah.